Información, esto es información Otra tablilla morada Tenemos otra en el ciclo, vale Si hace falta traemos la otra Otro cubo de iones Vale, de momento que tenemos Un cubo de iones Y una tablilla azul, vale Planta térmica alienígena Me parece bien, la verdad A ver, lo suyo es leer Leer todo, pero Yo en este juego, la verdad Tanta información me da bastante igual Yo voy a lo simple Yo estos dos tipos de juegos Suelo jugar y ya está, no suelo leer casi nada Te vas enterando Te vas enterando en verdad poco a poco Pero bueno, lo suyo es leerlo Vale, aquí está la energía de iones Ahora creo Que me he informado Me he informado Y ahora creo que podemos hacer esto Batería de iones Que se hace con los cubos de iones Oro y plata Que es para Es lo que he dicho antes Son células Bueno, esto es la batería, perdón Y esto son las células Estas células Lo que hace Vale Es que aguante más las cosas Con estas células El ciclo Y el prom, por ejemplo Aguantan una barbaridad ¿Sabéis, no? Aguantan un montonazo No está mal Ya está Nos tenemos que ir En verdad Bueno, en realidad No teníamos que ir Porque Aquí lo que había Que era la tablilla Bueno El plano de los sillones Que no hacía falta Y la tablilla ¿Verdad? Azul La tablilla azul Que la tenemos Por cierto Que es esta La tablilla azul Súper bonita Que es la que queríamos ¿Este portal ¿A dónde lleva? Si no, nos vamos Con el ciclo Si no, no nos vamos Con el ciclo Y ya está 90 metros ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos al lado de casa? Vale Sé dónde estoy ¿Eh? ¿Qué hago, tío? Me voy a por el prawn Y vuelvo Solo con el prawn Hasta aquí abajo Para el submarino Yo creo que sí Estoy pensando Qué hacer Ya que estoy aquí Voy a darle utilidad Al teleport ¿No? Porque esto es un teletransporte Ya que estoy aquí Voy a darle utilidad ¿No? Al teletransporte Vamos a casa Y voy a coger otro cubo De iones Por si acaso Que no me fío Vamos a casa Esta es la primera isla Ah, bueno Esto es lo de la infección Vale, esta es la de la infección Pero tiene que haber una salida Por aquí Esta fue la primera estación Alienígena En la que fuimos Eso ya lo escaneemos ¿Por dónde será, tío? Es que no me acuerdo No me acuerdo Gente Ah, era por allí Supongo ¿No? No hay más camino Vale, esto es la piscina Pero no quiero aquí Quiero allí Quiero Creo que ahora había como un pequeño elevador ¿No? Aquí hacia arriba ¿No? Sí Vale, vamos a salir de aquí Vamos a casa A preparar Bueno, sí A coger lo del cubo de iones Vamos a coger el prawn Y nos vamos rápido Es que el ciclo Para volver es muy lento Prefiero llevarme el prawn Es que el ciclo es muy lento, gente El ciclo es muy lento Está guapo A mí me gusta el modelo Está guapo, tío Lleva un submarino enorme Se siente bien Pero es que es muy lento, tío Es muy lento Esa es la putada Vale, aquí no hay nada Nada de nada Oye Se salía, ¿no? Por aquí ¿O qué pasa? Aquí Mira, es de día Vamos a salir Vámonos a casa Eh, me cambiaré la batería Cuando llegue Del deslizador Que tiene poca Como son baterías Que se cargan en la pared No sale bien No sale gratis, en verdad Así no tenemos que hacer nunca baterías Solo se van recargando Incluso con un cargador de batería Teníamos suficiente Yo puse dos Porque me gusta ir sobrado, ¿sabes? Por aquí estaba el leviatán, ¿no? O más hacia atrás No sé Vámonos, ¿eh? Lo hemos hecho bien Porque no teníamos el prawn Hostia Qué cagada más grande mía, ¿eh? No meter Vale Qué cagada más grande No meter El prawn En el submarino Hemos perdido más tiempo ¿Por qué? Porque podíamos ir A otra basa alienígena Que estaba por ahí cerca Si hubiéramos tenido el prawn Y ya está Qué pena, tío Qué pena Qué pena Qué pena Bueno, vamos a por el prawn Que más Es un... A ver, es lento también Pero no es tan lento que el ciclo Me parece Así que vamos a usarlo Vamos a casita Qué pena Qué pena Qué pena más grande Se me había olvidado Se me había olvidado Perdón Lo más grande, tío Lo más grande Y lo más importante Que en este juego Es el prawn, tío Es que si no es por el prawn No puedes bajar ahí A la lava Es que hay que bajar más abajo ahora Hay que bajar a 1400 y pico metros O a más O a 1600 No lo sé, tío Es que sin el prawn no se puede Para eso está hecho Y como tenemos todas las mejoras De todos los vehículos Vamos a aprovecharlo, ¿no? Porque no... Tenemos todas las mejoras Más no podemos hacer ¿Sabes? Por cierto El prawn guarda los lingotes Los lingotes No El titanio normal, ¿no? Mira, tenemos un huevo De criatura misterioso No sé qué coño será Lo voy a... Vale, aquí no hay nada, vale Lo voy a guardar en la pecera Por guardarlo, eh Vamos a comer Vamos a comer Aquí Vamos a guardar Vamos a cambiar la batería Dame una Vale Batería cambiada Y toma Recárgame esa Vamos a meter huevo de criatura En esta pecera Con esta cuerda Tiene un montonazo, eh De bichitos Mira De bichitos, eh Este no lo tengo Escaneado Vale Pede granada Bueno, estos son los que explotan, ¿no? Vamos a guardar Estos son los que explotan Me hubiera gustado hacer un acuario más grande Pero es que no hace falta tampoco, ¿sabes? Vamos a llevarnos eso ¿Nos llevamos los dos cubos de iones o con uno vale? Con uno creo que vale Vamos a llevarnos todos Los cubos de iones Toma por saco Vale, nos llevamos la tabla No tenemos No tenemos Tablilla morada Nos hacemos una Tablilla morada Mira, aquí está Batería de iones Se hace con oro y plata Y esto se hace con dos baterías Y goma de silicio Ah, mira Ya le podemos dar utilidad A la goma de silicio Qué gracia Vale, vamos a hacer Tablilla azul No, ¿no? Mira, la tablilla azul se hace Con un cubo de iones que tenemos Y dos sianitas Pero no, vamos a hacer esta Tablilla morada Vamos a hacer una morada Por si acaso Por si la necesitamos Que no lo sé Dos de diamante A lo mejor es un desperdicio Pero es que como no tengo ni puta idea Es que esta es la gracia del juego, ¿sabes? Tenemos una tablilla azul Y una morada Punto Suficiente No hay más Una azul y una morada Punto No hace falta más, ¿vale? No hace falta más Nos vamos Guardamos otra vez Antes de irnos Y vámonos Vamos al ciclo, ¿vale? Aunque en realidad Al ciclo está bien aparcado Gente Lo que nos vamos a ir Directamente A la zona de Traterrestres De los alienígenas Para poner la tablilla azul Esa zona Fuimos en el anterior directo Que dijimos Una tablilla azul Y ya es cuando yo ahí me di cuenta Que nos habíamos saltado Una Una base alienígena Que no habíamos visto Que era nueva para nosotros Pero yo no sé Donde estaba exactamente Mira que dimos vuelta Dimos vuelta Y dije Por aquí falta algo Y no sabía donde era Hasta que lo he tenido que mirar Informarme Y era ahí Puse una baliza Y hemos ido hoy Y nada más Es que solamente Me quería informar Donde era Y ya está Tampoco Quiero estar Ocho horas y media En directo Buscando Una estación alienígena La verdad Tampoco quiero Que nos aburramos El gancho es la hostia Vale Pero aquí estaba El Ripe No El Ghost Leviathan Pero bueno Es que esto es más rápido Para mí es más rápido Que el ciclo Lo que estamos Lo que estamos montados Que es el Prawn Y como no se Como no se nos va a acabar La energía Tenemos 64 energías ¿Verdad? Esperaros que llegue El mal volcán Os vais a reír Vamos a tener Un 100% de energía En un momento Ya lo veréis Un 100% de energía En un momento Vamos a tener Hostia Me he quedado aquí Enganchado Ya está Era aquí abajo Vamos a tener energía Un montón Oye Cogemos azufre Yo cogiría azufre En un momento Ahora que estamos Yo cogería azufre Para la base Del cohete Y eso Yo lo haría Y luego cogería El cubo de iones Ese con el taladro Que estaba Que estaba En esa base alienígena Antes de hacer Lo que sea ¿Vale? Yo cogería El cubo de iones Que nos viene bien Para hacer tablillas Y batería de iones Y eso Así que yo cogería Vale Era 4 de azufre ¿Verdad? Quiero coger Lo justo de azufre No quiero coger 8 azufres Porque a lo mejor Ya no nos piden más ¿Sabes? Y si no nos piden más Hemos perdido el tiempo Cogiendo azufre Mira ahí hay uno Creo Ah no Pues hay que buscar Son 4 Esta vez no son La otra vez Nos costó Buscar 3 3 de azufre Esta vez son 4 Espero que no tardemos mucho El azufre Se consigue Aquí Por esto Charco Que parece Muy tóxico Que parece Joder Radiación Mira aquí hay otro Mira pues ya tenemos 2 Bastante No sé si tendremos Algunos en casa Pero de momento Nos faltan 2 La energía Ya verá como se recupera Cuando estamos En temperaturas muy altas Sobre todo muy altas Cuando haya mucha lava Y eso Como tenemos todas las mejoras Del ciclo Iba a decir Del prawn Estamos chetadísimos Ya lo veréis Vale Vale Nos faltan 2 Tío De azufre Litio Nos queremos Litio Tenemos un montonazo Gente No hace falta Coger más Tío El ghost Leviathan Tiene que estar por ahí Dando vueltas Por aquí no hay nada Vale Estamos avanzando Bastante Para llevar Justamente Una hora De directo Una hora y cinco Para ser exacto Estamos avanzando Bastante A ver No veo azufre No veo azufre Y me faltan 2 Todo esto para dejarlo preparado Para el cohete No sé cuántas mejor Habrá de cohete No sé cuánto es Pero De momento Nos pide esto Mira Magnetita Magnetita En realidad No volví a coger Más No hace La magnetita No hace mucha falta ¿Verdad? Cogí en En su momento Cuando yo quería magnetita Cogí en su momento Un puñadito De magnetita Vale Un buen puñadito Y ya no he querido más Y tengo en casa Bueno Vamos a bajar Que abajo también puede haber Magnetita Sigue siendo el bioma ¿No? Estoy mirando el móvil Vale Sigue siendo el mismo bioma Puede haber aquí azufre Pues eso Magnetita Magnetita No he necesitado más ¿Qué es esto? Vale No es nada ¿No? Ahí hay algo Pero no creo que es azufre ¿No? Parece oro A ver Esto sigue siendo el mismo bioma ¿Eh? Azufre puede haber Vale Ya Pero aquí ya Creo que no Creo que en este bioma Ya no Sí No lo sé Puede ser que sí Vale Eso es oro Creo Si no da igual Ya lo cogeremos ¿Eh? No hay prisa Lo importante Lo importante Lo importante Lo importante Lo que estábamos haciendo antes Vámonos Por aquí Vale Eso es Uranita Que no es lo mismo Uranita es para Los reactores nucleares Que tengo Para hacer Esa casula de energía Que dura un montonazo Hice una Tengo dos reactores nucleares Iba a hacer cuatro ¿Vale? Pero bueno Con dos vale Tengo Eh Una célula De esa De energía Y aguantan Una barbaridad No me hace falta más En realidad Podríamos haber llegado ya Pero no hemos discaído Pero bueno Ha valido la pena Tenemos dos De azufre Que es lo que quiero Que yo no sé Por qué sale Tampoco el azufre No sé si más abajo En la lava Y azufre No lo he visto Pero supongo que sí Vale Ya bajamos Bajamos rápido Además Vale Pues ya llegamos Nos queda un pequeño Camino Aquí de lava Aquí hay hongos De las profundidades Pero no hay No veo azufre A ver Tampoco es que se vea Muy bien La verdad Esta zona es bastante Hardcore Se ve Muy oscura Vale Ya estamos llegando Hasta el submarino Grande Lo que vamos a hacer Primero ¿Vale? Aparte de escuchar Esta música Que parece maligna Me he enganchado Aquí Espérate Lo que vamos a hacer Es Volver A entrar A donde estábamos Antes En la estación alienígena Con el prawn ¿Vale? Con el prawn Romper Los cubos de iones Para llevárnoslo todo Que nos va a hacer falta Para las células de iones Y tenerlas nosotros aparte Si queremos Lo que sea Farmearlo ¿No? Y ya nos vamos A poner la tablilla azul En la profundidad De 1400 y pico Que era como debajo De Bueno Estábamos dentro De un volcán Me parece Así que ahora Vamos Lo que me faltaría Que me saliera El Leviathan Con esto Ahora me sale No me sale El Leviathan Con el ciclo Pero me va a salir Con el prawn Ya lo veréis Para ponérmelo El juego más interesante Oye Pero el azufre Ya fuera coña El azufre El azufre Tiene que estar por aquí Ya fuera coña Que esto es lava Tío Que lo que creo es azufre No cuarzo Lo que yo no entiendo ¿Por qué hay tanto titanio? Porque esto es titanio ¿Verdad? Sí Yo lo que no entiendo ¿Por qué hay tanto titanio aquí? Cuando titanio Es el primer material Del juego ¿Sabes? Porque Esto Esto es lo escaneado Sí, ¿no? Es la cabeza De un Reaper ¿No? Parece la cabeza De un Reaper Vamos a subir Que estamos cerca Ahí está nuestro submarino Que tiene todas las mejoras El submarino grande Por eso aguanta las temperaturas tan altas Obviamente Escucho el leviatán grande Pero bueno Vamos por aquí Mira Hablando de cuarzo Podríamos hasta cogerlo Pero es que Me da hasta pereza Vamos a seguir Cianita No Tenemos un montón de cianitas Oye Lo que quiero en realidad Es azufre Ahí por aquí Azufre Vamos a guardar Aunque estamos seguros Con el Prawn Se nos va recargando La energía Incluso 67 68 Bueno Eso antes Ahora no lo sé Vale Hay que bajar ¿No? No lo escucho No escucho el sonido No sé por qué He estado como bugueado Está bugueadísimo Tío ¿Dónde coño Me tengo que meter? Lo he hecho antes Y no lo veo Había dos entradas Aquí sí se oye Eso es lo bueno Que se escucha allí Pero la gracia Es que lo escuche yo también ¿Verdad? Pero bueno No sé No sé dónde estaba la entrada Aquí Aquí la veo Vale Vamos a romper Los cubos de iones Y nos vamos Estamos en una estación alienígena Tenemos ya la tablilla azul Vamos a romper esto Vamos a farmear La tecnología alienígena Me pica el ojo Vale Pues tengo que arreglar eso No sé por qué No se escucha Me rayo Yo lo que escucho De verdad es Cuando alguien me sigue O cuando alguien se suscribe O dona lo que sea Ya lo sabes Las alertas ¿No? Cuando alguien me sigue Se suscribe Lo que sea Si me sale Lo que no me sale Es Lo que puse nuevo No sé por qué La verdad ¿Cuánto hay? Hostia Bastantes cubos de iones Vale Vale Vámonos de aquí Vamos a beber agua Vale ¿Por dónde he venido? Es la pregunta ¿Por allí? ¿Por aquí? Puede ser Vale Creo que he venido por aquí Hay que subir Supongo que es por aquí ¿No? Es que yo ya ni me acuerdo Sí Es por aquí Vale Pues me sé Más o menos la zona ¿Eh? Vámonos al submarino Que tiene que estar por aquí ¿No? El submarino O esto es otra zona Hostia puta ¡Oh! Señor Calma Esto es otra zona El submarino está allí Señor Cálmate ¿Eh? Me gustaría ir a la otra zona 85 de energía ¿Eh? Pues sí que Pues sí que aguanta De energía No hemos equivocado ¿Eh? Espérate Es por allí Y se entra ¿Por dónde se entrará, tío? ¿Por dónde era? ¿Por allí? ¿Por ese agujerito? Puede ser ¿Eh? Vale Creo que sí Creo que es por aquí Es que habíamos ido Al otro lado Y al otro lado No, hombre Aquí está nuestro colega Y menos mal Que están en el otro lado Por cierto Pues si no mal Me he quedado enganchado Nunca mejor dicho No puedo moverme Vale, venga Aquí sí Madger Madger El gato está dando Mucho mal ¿Eh? Vamos a meter Un submarino Que vamos a comer Ya la bajamos Otra vez con el prawn ¿Eh? Que tenemos que bajar Aunque podemos Meternos con el submarino ¿Eh? Del tirón Vale Hemos comido Nos llevamos La tablilla azul Una morada Que hemos hecho Por si acaso ¿Eh? Y vamos a llevarnos Esto un momento ¿Eh? Que no sé dónde está exactamente Vamos a encender el motor Hay una sanguijuela Ahí pegada ¿No? No sé exactamente Dónde hay que ir A lo mejor Había que entrar Al volcán ¿No? ¿Era? Madger Qué golpe Me ha dado Au A lo mejor Había que entrar Del tirón Es que Yo creo que el prawn Yo me tiraría Con el prawn En realidad Yo no sé Qué estoy haciendo Yo me tiraría Con el prawn Tío Un momento Es que yo me tiraría Hacia abajo ¿Eh? Con el prawn Y a tomar Por saco Tío Puedo bajar Un poco Me estoy chocando Es que esto es muy grande Tío ¿Quién coño Meter submarino aquí? Tío Tío enfermo Yo creo que la gente Lo suele meter Pero vaya A mí se me va Totalmente la olla Meter esto tan grande Aquí Voy a apagar el motor Y vámonos Con el prawn Es que yo no sé No entiendo Vámonos Eh Nada más Hacia abajo Señores Vale Voy a mirar Por aquí Era 1400 metros De altura Estamos en 1250 Oh no Creo que me ha visto Déjame Señor malo Por aquí Ah pero si estás aquí ¿Y dónde tengo que ir? Me metí por la Me metí la otra vez Sin querer Hola Por allí No puede ser ¿No? Hola Hasta luego Usted Quemarme a mí Hola Ere usted Muy guapo Oye Gente me ha bugueado He salido Debajo de la tierra Es Blastoy Es Blastoy Me había bugueado Me había metido Me había metido A través de la pared ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando yo? Es que encima Es súper gracioso Me pega y se va Tengo que saltar aquí O algo No sé dónde me estoy metiendo No es por aquí ¿Verdad? Yo lo que estoy buscando Como una especie De volcán Me pega y se va Es que me parece Súper cachondo El bicho este Me pega y dice Paso de ti Eso sí Te pega un buen guantazo Y lo estoy escuchando Como cerca Oye Oye que fuimos ayer Fuimos ayer en directo Al sitio que creo Y ahora ¿Dónde coño es? ¿Es aquí arriba? En plan Subir y luego No sé Tirarme o algo Nada Creo que no No sé dónde es A ver Calma Tírate Pero no sé ¿Dónde es? Vamos Voy a intentar ir Lo más profundo posible ¿Es por aquí? Pues puede ser Aunque no parece Espérate ¿He cogido un bicho? Aunque no parece Que sea por aquí La verdad O sí Creo que es por aquí A ver Yo lo digo porque Es lo que más profundo veo Pero vaya Me está hablando el gato Voy a bajar Voy a bajar Pero no sé yo No tengo ni idea Tío Ya me estoy perdiendo Lo encontré La otra vez Sin querer Ay Me duele la cabeza De los cascos Me lo encontré La otra vez Sin querer Y ahora Lleva aquí Como cinco minutos Dando vueltas Y el pavo este Está dando vueltas Que me quiere pegar ¿Sabes? ¿Por aquí? A ver Voy a ver Si es por aquí Vale Porque nosotros Fuimos a la derecha Pero a ver Por aquí No lo sé No lo sé No lo sé Yo intentando Buscar la zona Esta es la salida ¿No? Creo que sí Estoy mirando Creo que sí Esto es la salida De esta zona Esta es la entrada Vale Supongo que solo Hay que seguir el resto No jodas Creo que si sigo el resto Irá el volcán No A ver Voy a intentar Seguir el resto A la derecha No creo que sea Uy Voy a intentar Seguir el resto Ni se ve Dónde está el leviatán ¿Vale? Es tan profundo Tío Esta zona Es tan Absurdamente Grande Y tan profunda Que no No se ve ni el leviatán Será por aquí No jodas Me he encontrado ahora La otra parte Alienígena Si es que hay que tener fe Tío Hola ¿Qué tal? ¿Estás bien? Espero que pase un buen día La verdad Ya pasa de mí Como si fuera yo Una mierda ¿Vale? A ver por aquí A ver por aquí Tío Aquí debería haber Como un agujero ¿Verdad? Tío Yo recuerdo Que había Como un agujero gigante Que te podías tirar Por lo menos 100 metros Hacia abajo ¿Será por aquí arriba? No creo ¿No? Aquí es donde No hemos bugueado antes O no lo sé No lo sé Puede ser Mucha lava Veo yo ahí Cuidado Pues muy mal Zorre Muy mal No me estoy No No me estoy Situando Muy mal Zorre No me estoy Situando Si no Si no Lo voy a Tener que mirar Pero vaya Es por aquí Lo que yo no sé Dónde Está loco Tío Hermano Comeme un pie Que era broma Tío ¿Será por ahí? Es aquí Es aquí Es aquí Me tiro De cabeza Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Hemos llegado Es aquí Vale El ciclo Lo dejamos Arriba Vale El ciclo Vamos a dejar Arriba Ya que hemos encontrado El sitio No vamos a Es ahí Enfrente No vamos Hostia Este sitio Es el puto infierno Hermano Vale Casi 1500 metros De altura La madre Que me parió Pero que coño Esto parece Un cubo de yones En verdad Gigante Puedo escanearlo Algo Estructura alienígena Me estoy muriendo De la temperatura Normal Aquí si No Aquí Si te mueres De la temperatura Aquí te faltaba Un poquito Tener La lava pegado En el culo ¿No? Un poquito Venga ¿Esto es azufre? No me diga eso Oh Es azufre cristalino Esto es otra cosa Chavales Ya está Ya tenemos Para hacer una parte Del cohete De puta madre Venga Vamos a entrar Es que no ha venido Redondo En la entrada De la puerta Dos Azufre cristalino Que es lo que nos faltaba Vale Vamos a dejar aquí El prawn Aquí no nos puede Ataca nadie Hay una barrera Vamos a meter La tablilla azul Y a ver que no espera Porque es que yo no tengo Ni idea ya No sé que va a haber Aquí Voy a guardar Aquí yo no tengo Ni idea lo que va a haber Me voy a llevar el prawn Por si acaso Por si acaso ¿Qué es esto? Sintetizador de iones Vale Esto es para romper Vamos a conseguir Más iones Todo esto es para conseguir Batería y esas cosas ¿No? A ver Cohete espacial Necesita esto Para hacerlo también Huevo de restil De lava Descubierta Un huevo nuevo Vale Uy, perdón Eh, ¿qué ha pasado? Ah, está cogiendo Más iones Supongo Vamos a quitar El inventario Mirad cuántos Cubos de iones ¿Vosotros sabéis Cuántas baterías Es eso? Vale Yo me iría Tío Andando un poco A explorar Dato del proyecto Encima 42 Vale Más info Más información Para hacer Para hacer cositas Eh, whatafu ¿Qué es esta zona? Feto Preservado ¿Qué cojones? Feto de emperador marino Esto es Emperador marino Esto es Una mantis De esa alienígena Vale Supongo que este Es el mismo sitio ¿No? Vale A ver Esto son Información Cáscara de huevo Preservada Es que a ver Si podemos Craftear Cosas nuevas Con esto Es que gracias A estas informaciones Podemos hacer Cositas nuevas No sé Depende Pero bueno Siempre es bueno Tenerlo todo ¿No? Casi todo En verdad Porque yo todo No lo voy a tener Vale Aquí hay cositas También Objeto alienígena Oye Los gatos Están dando Mucho mal ¿Eh? A esta hora Siempre están Reverdes Implante de rasqueo Caja inusual No lo voy a leer todo Porque no me quiero tirar 8 horas Pero vaya Es que hay mucha información Tío Este juego Da mucha Mucha información Informaciones Que también te digo A veces Ni me interesa Yo tampoco Quiero saber Un detallito De no sé qué Tampoco me Me importa La verdad Hostia Aquí hay más temas Parece un archivo biológico Con más de 40 huevos De especímenes Indígenas Hostia Pero Este huevo Si lo teníamos En otras apeceras Y este también ¿Este es el tiburón de arena? O sea Este no lo tengo Este tampoco Este tampoco Este sí Puede ser o no No sé Hay algunos que lo tengo Y otros no Vale información Dato de investigación Del emperador marino Leviatán El emperador Marino Leviatán ¿Qué pasa? Que el Leviatán Más grande No era de antes ¿Qué pasa? ¿Nos van a matar? ¿O qué? ¿Nos van a comer? Vamos a tener que Plear con un Emperador marino Algo así Todo esto Es tecnología ¿Eh? De la NASA Vaya No hay nada ¿Eh? Para Esto parece Cosa rara De alienígenas No hay nada Aquí ¿Eh? Para inspeccionar Creo Para escanear Mejor dicho Vamos a beber agua Vamos a guardar Hola Hay robores ¿Eh? Hay robores alienígenas Ahí No sé Aquí ¿Qué hay? Otro portal Vamos a activarlo Vale Vamos a activar el portal Pues no entremos Quiero investigar la zona ¿Vale? Vale Aquí hay un portal Aquí hay un portal Más o menos Hemos investigado La zona esta Vamos a investigar Aquella Aquí hay otro portal ¿O no? Tablilla azul Necesitamos una tablilla azul ¿Y sabe qué pasa? Que no tengo Tengo una morada Deberíamos haber hecho una azul En vez de una morada No importa Podemos hacerla Solo hay que ir a casa En verdad Tablilla rudimentaria Hoja antigua Parecen No sé Tecnología ¿No? ¿Qué cojones? Esto Reliquia extraña Parece el Jin-jan Pero En todo su esplendor ¿Esto qué? Estatua alienígena Vale Objeto circular No vendría bien ir No vendría nada mal Irme a casa Porque Vamos por aquí mismo Primero Porque me he quedado Sin botellas de agua De esa Para beber Vale Pero aquí hay algo Otro portal Pero ¿Cuántos portales hay aquí? Vamos a usarlos Vamos a usarlos Vale Ahora veremos Dónde nos lleva cada portal Pero nos meteremos Con el prawn Es que si nos lleva Al lado de casa Nos metemos con el prawn ¿Eh? Y nos vamos a casa Yo supongo que esto Es una zona de portales ¿No? A ver De objetos importantes Y de portales Adiós ¿Qué zona más grande? Control de ventilación Sigue bajando Control de ventilación Chaval Cañería de entrada Uf Muchos temas ¿Eh? Sueño me entra Pues sí La verdad Yo aquí Escaneando Esta base alienígena Esta es la base alienígena Más grande del juego ¿No? Porque no es normal Hay hasta portales Para teletransportarse En cada punto Uy perdón Que le he dado un puñetazo Al micro En cada punto del mapa En cada punto del mapa Más o menos Como antes Que hemos Hemos ido a casa En un momento Esta zona es muy grande ¿Eh? Demasiado Mira pasan pececitos ¿Eh? Por el tubito Pero no hay apenas nada Está muy poco animado Esta zona ¿Eh? Está muy poco Animado La zona esta La verdad Deberían haber recargado Yo que sé Tener la especiera Esa más vida ¿No? Algo Está todo muerto No hay nada A ver Supongo que Será por algo Pero no sé Está todo muerto No hay nada No hay vida ¿Sabes? No hay nada No hay nada